1, 2, 3, 2, 1 Hoy te sientes latas, es la tangente de mi verso la que a ti te mata No tienes talento y tampoco me atacas, me siento karateka, me voy a chingar al kata No, eres pendejo y no sabes fluir, después de esta súplica yo te voy a partir Porque me ponen contra ti, me ponen contra él, me siento cómodo y no con el frío Con el frío, con el frío, yo si la sigo, soy la sigo en skill, pero yo soy distinto A cualquiera que hagas llamar tus amigos, porque no te doy la mano, solo te otorgo un buen fristo Eso si estuvo bien clavado, lamentablemente no estuvo contestado Nunca contestas hermano, es la primera vez que el frío está de tu lado El que está de tu lado, en el modo improvisado, chécate como te puedo gastar y demuestra que este rapero queda noqueado ¿Cómo me va a ganar este hermano? Si nunca contesta, estoy yo para dejarte colgado ¿En serio? ¿Escogieron este pendejo? ¿El mira sabe como vengo? No seas idiosa, eso no se hace rapero, porque fluir bien no te convierte en parte de este medio Le das chido, pero no te vimos tanto, está insopacto porque a este niño mato Tengo al fin de mi lado, porque es sleep free, más bien somos mis bits, los mejores bichos raros Los mejores bichos raros, pero sabes que, tú solo eres un puñetas Yo soy otro bicho dentro de las letras, soy el bicho, el god, ¿entiendes basureta? Vamos a rapear como hace este al diario, para que aumente tu vocabulario Yo no quiero ser parte del medio, pero si me pongo al centro, soy su puto radio No entendiste lo de basureta, por eso sé que el maldito Slim no rapea Porque sus métricas son de libreta, le dicen bicho raro, se esconde las hojas en las letras Yo sí soy un bicho raro, negro, pero aún así siempre me dejaron estar en centro Yo soy la basureta, basureta pa' rapeos, si no te hago llorar porque no tienes vestimientos Yo te vi hace tiempo, valiendo madre, y ahorita ya no estás valiendo tanta madre Ahora ya pasaste, te felicitaron, eres como Chris y te hiciste guapo tarde Me hice guapo tarde, pero eso no es puta, si no puedo ganarle a este recluta Antes no me veían contra estos hijos de puta, y ahora estoy con ellos entre masas y catapultas Eres un hijo de perra, porque por mis huevos que este sábado te vas a la primera No representas a la nueva, ni a la vieja escuela, solo te escogieron por la lástima en la primera A huevo que sí carnal, supongamos que eso fue un post-life Si hablamos del círculo, esta mierda no va a parar, porque toda mi gente me está correando libertad No, tú eres el círculo en las rimas, porque nadie te grita, no te tiran esquina Son buenas rimas, pitan por ellas, no gritan las de que si les hablo del Neto Peña El Neto Peña, pero que pasó, acordémonos de Gattuso, es la primera edición Ahora me gusta porque me escogieron, que cabrón, tú fuiste contra Potencia ¿Qué tal culera le dieron? Que ni uno pasó Ahora criticas al Potencia, cuando antes la mamabas, ¿dónde está la congruencia? Pero así son los rappers de competencias, olvidan la lealdad solo con ganar esta escena Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué te embutaste? ¿Por qué no gritaron tus feos rapeos? Está culero, no mamen, le cayó tantito trovador a mi Neo Habla del trovador para poner el ambiente Es cierto, con el pote te fojete, bajo el Potencia, se volvió un exponente ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a robar su lugar? Como todo lo que te roba, solo lo que te quiere es robar Cuidado banda, con sus viejas contra este rapeo Lo digo más que nada, por el Chapul y Neo ¿Cerraba yo? ¿Cerraba yo, no? Dale, dale, dale ¿Cómo es? En 3, 2, 1 Solo porque ese Olimpo le quiere estirar un paro No mames, que no se note que es tu chavo Y porque Free no te la gritaron ¿Por qué no le hiciste así? O sea, la señal en la mano ¡Felicito de los jueces! ¡Felicito en 3, 2, 1! ¡Neo y Gattuso! ¡Felicito de los jueces! ¡Y para Free!